Bañada por soles, luna negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con todo el vento cuerpo envuelto en la brisa Ansiosa y sedienta vas por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera, simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Conversando sola con tu río amigo Cuando más te luta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto le ruegas que vuelva Se sienten las velas en el rancherío Suenan los tambores, ritmos, locos vivos Y en rueda formada con el griterío Ansiosos te llaman que vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Costeñera Conversando sola con tu río amigo Cuando más te luta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto le ruegas que vuelva Se sienten las velas en el rancherío Suenan los tambores, ritmos, locos vivos Y en rueda formada con el griterío Ansiosos te llaman que vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Conversando sola con tu río amigo Cuando más te luta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto le ruegas que vuelva Se sienten las velas en el rancherío Suenan los tambores, ritmos, locos vivos Y en rueda formada con el griterío Ansiosos te llaman que vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena de tu vida Costeñera